Vamos a inicio con el mes de la... Comprometido con la patria y con las instituciones, cuyo sacrificio forjó los cimientos de una nación independiente, unida y fuerte. El cura Miguel Hidalgo fue ejemplo para toda América Latina por su gran espíritu liberal, pero sobre todo porque supo encauzar las aspiraciones del pueblo. Un pueblo generoso y trabajador, que durante la guerra de independencia asumió un papel fundamental para construir los cimientos de una nueva nación y para abolir todo vestigio del abuso cometido contra el pueblo por el colonialismo italiano. Deseo de salir adelante de todos los veracruzanos. Hoy contamos de Veracruz con paz laboral y con certidumbre jurídica para traer inversiones a lo largo y ancho de nuestro territorio. Juntos, los maestros, los padres de familia, los niños y los jóvenes, iniciamos hace unos días sin ningún incidente el ciclo escolar 2016-2017. Nos invitamos ahora a oír nuestras voces para entonar nuestro glorioso himno nacional mexicano. al sonoro rugir del cañón, si yo patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel, de la paz del arcángel. en fin, la paz del arcángel es こちら de la paz práctico hablé de Gracias.